Hola amigos, acá César y hoy vamos a hablar de uno de los temas que me pidieron en Instagram, EDC. Y quiero que noten algo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de EDC. EDC significa Everyday Carry, o sea, que van a llevar ustedes encima que, en caso de una situación de emergencia, les ayude a ustedes a llegar a su casa. No significa que tengan que llevar una mochila de emergencia de 72 horas, o un bug, o lo que quieran encima, ¿ok? Diferenciemos eso, por favor. Y ahora lo que les voy a mostrar es mi EDC de mi vehículo de elección. Mi vehículo de elección es Mountain Bike. Tengo años y años de andar en Mountain Bike, y amo andar en Mountain Bike. Así que les voy a mostrar, generalmente, lo que yo llevo en mi bici. Principalmente, y primero, casco. Un casco bueno, marca Orbea, bueno adelante, en calidad. Ya siempre algo piola, ¿sí? Después, en mi bici, en el Mountain Bike, tengo luz delantera, que es una linterna táctica, y una baliza trasera M-Tail. Yo tengo, en mi bici, tengo instaladas dos alforjas, como esta Halawa, que ya no se fabrican más, lamentablemente. La de ahora es monovolumen. Pero esta edición, si la encuentran usada, cómprenla, porque venía completamente hecha en Gore-Tex. Y esta la tengo desde mi MTB anterior, la cual le hice arriba de 100.000 kilómetros, y con esta, con la que tengo actual, voy por los 40.000 kilómetros. Así que, 140.000 kilómetros y está entera. Yo les voy a mostrar lo que llevo siempre conmigo, no importa que vaya a trabajar, o que me vaya de viaje largo. Si me llevo de viaje largo, probablemente llevo un poco más de herramientas, pero no mucho más. Precintos. Una pinza. Inflador. Cámara de repuesto. Kit de parches y herramientas. Y esto de acá, es una multiherramienta de MTI. Venían de Alemania, no sé si se siguen consiguiendo, yo la tengo de hace muchísimos años. Y esta, lo que tiene de ventaja, es que tiene la morsa, para poder armar y desarmar la cadena, si uno corta eslabón. Alambre y cepillo de dientes, para limpiar la cadena, si se embarra o hace falta. Y aparte, ya se me olvida, algo fundamental en mi país, en Argentina. Una buena cadena para que no te roben la bici. Vamos a meter todo esto acá, así no se mezclan los contenidos. Yo lo que les voy a mostrar, es, lo que es mi EDC, para salidas al monte, y mi EDC urbano. Mi EDC, para salidas al monte, es el cinturón provisto que tengo encima. Cuando yo voy, de mi casa, al Delta, o a cualquier lado, lo hago en transporte público. Y, no sé si ustedes lo notaron, pero, yo porto un cuchillo. Este tipo de fundas, uno puede tener el cuchillo encima, y si tiene una remera holgada y larga, no se nota. Mi EDC es, esto es mi EDC para ir a la isla, o para el monte. Mi cuchillo interceptor, es un cuchillo que, en el cual le confío la vida por el uso que le he dado. Y después, en este pouch, ustedes ya vieron lo que llevo. Llevo una bandana, y un kit al toys, como una pequeña multiherramienta, siluato, ferrocerio, maneras efectivas de prender fuego, etcétera, etcétera. Pueden buscar el video completo en mi canal, pero si tengo que desglosar todo lo que llevo acá, voy a tardar mucho tiempo, y la idea es que este video no sea tan largo. Igual, le hice unas pequeñas modificaciones hace poco, así que, nada. En algún momento les voy a hacer un loadout de esto, pero, no dentro de este video, porque si no va a ser muy largo. Y creo que, lo que más pidieron es que lo apuntara a Urbano, pero yo les quiero mostrar la diferencia. Esto es un EDC de jungla. Fuego, herramientas y elementos útiles, a pequeña escala, y nada más. Mi EDC, para ciudad, se compone en dos partes, y siempre lo llevo en dos partes. Más, hoy en día, con el tema de la pandemia y el COVID-19. La primera parte, es mi riñonera. No es una riñonera táctica, es una riñonera común y corriente de cuero, de la que usan los colectiveros. En ella tengo, en este bolsillo, cambio. En este otro bolsillo, tengo... Una tarjeta de supervivencia, con herramientas, y una Victory Knox. Mucha gente subestima las Victory Knox. Yo prefiero tener, en un EDC, urbano, una Victory Knox a una multiherramienta. ¿Por qué? Por esto. ¿Ok? No tengo que dar muchas aplicaciones de por qué de esto. Pero una Big Chica, entra en la mano como si fuera una manopla. Y, si no funcionara, no tendría la punta así, créame. Como les dije antes, de este lado, tengo cambio, monedas y billetes de baja denominación. Para no tener que sacar la billetera en una compra chica, ¿ok? O si alguien les pide una moneda en la calle, nunca saquen la billetera. Nunca. Ni muestren dónde tienen la billetera. Lo mismo con la tarjeta sube. Sube. Yo la tarjeta sube, la llevo en este bolsillo sola. Así, si tengo que subir en un transporte público, tengo que pasar la tarjeta en el molinete de un tren o de un subte, no tengo que sacar la billetera. No le estoy mostrando el resto dónde llevo mi billetera. En este compartimiento de acá, solo llevaré el celular. Y en este compartimiento grande, llevo mi billetera. En mi billetera tengo documentos, tarjeta de la obra social, débito, plata, etc. Esta mochila de 25 litros es la que yo elijo para moverme en la ciudad. ¿Por qué? Porque es compacta. No me va a permitir cargar mucho peso, que es lo que yo quiero. No quiero moverme pesado. Y es una mochila que permite, al ser compacta, permite moverse bien en espacios confinados, como pueden ser los pasillos del subte, una estación de tren, dentro de un colectivo. Siempre busquen eso. No lleven una mochila enorme, llena de estupideces que no necesitan. O sea, yo he visto gente que lleva hasta machetes en su EDC para una ciudad. No tiene sentido. ¿Cuándo lo van a usar eso? Nunca. Ustedes necesitan algo que les permita llegar a su casa. No acampar en el medio de la ciudad. Bueno. Aparte de esto, cosas que llevo encima siempre, siempre. Un encendedor. Pulsera de Paracorp con siluato y ferrocerio. Así que ahí tengo una redundancia en lo que es fuego. Y dependiendo en qué horario me mueva y si quiero tener algo de seguridad personal, que tampoco lo vieron cuando se los mostré. Llevo un Smith & Watson SWAT con el clip, que por lo general, yo ahora lo tenía puesto en el bolsillo, pero por lo general lo que hago es llevarlo acá, tapado por la ramera. Y nadie lo ve. No hay manera de que alguien sepa que lo tengo. Incluso cuando la policía te suele palpar de armas, palpa acá. Y esto queda metido en lo que se llama los abdominales inferiores, inclinares. Entonces, al ser tan compacto, pueden tocar y si uno tiene puesta la riñonera encima, ni se siente. Eso es uno de los motivos por los cuales SWAT le encargó este tipo de tanto táctico a Smith & Watson. Bueno, volviendo al tema. Mi mochila. Sinceramente, me gustaría tener una mochila que ahí fuera un poco menos táctica para esto. Pero es lo que pude pagar, sinceramente. ¿Ok? Entonces uso esta. Por suerte, hoy en día estas mochilas están tan de moda que no llaman la atención. Pero siempre traten de llevar algo que sea de perfil bajo. En este bolsillo tengo una campera rompevientos. No es una campera rompevientos táctica. Es una campera rompevientos que hasta le pueden decir cumbiera porque es de Nike. Tiene micropolar adentro. No llama la atención. Te la pones encima y pasas desapercibido, lo cual es importante en ciudad. En ciudad tienen que acordarse siempre de la mentalidad del hombre gris, el hombre común. Desaparecer. Botella con un litro de agua. Acá viene la parte COVID-19. Una bolsa. Zip-lock sellada con un barbijo quirúrgico y un par de guantes de nitrilo. Y antiparras. Y estas antiparras son las que vienen que cierran hasta acá. O sea, no hay posibilidad de que les entre nada. Queda cubierto contra la piel. ¿Sí? ¿Por qué lo llevo así, no lo llevo puesto, apenas salgo de mi casa? Vivo en una zona donde no tengo contacto con la gente, realmente. Yo salgo de mi casa y veo a una persona cada tres cuadras. Todos los negocios de mi barrio solamente permiten entrar de a diez personas. O sea que tengo muy poco contacto con la gente. Lo cual está buenísimo. Hoy en día. En este bolsillo de acá, llevo energía. Tres barras de cereales y nueces y esas cosas de muecas. Les puede parecer gracioso a algunos que deberían llevar power bars o esas cosas. Pero valen muy poco y entre estas tres tengo casi 20 gramos de proteínas. Así que es bastante energía si tengo que moverme en la ciudad. Y por algún motivo paso más de ocho horas hasta llegar a mi casa. Tengo algo que comer para reponer la energía así que no me baje el azúcar. Y por último. Alcohol en gel. Muy importante hoy en día. Y acá. Auriculares. Y con eso terminamos con lo que sería mi EDC o Everyday Carry. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta. Por favor se los pido. Recuerden lo que les dije. No van a una zona de guerra. Van a la ciudad. Así que si ustedes van muy llamativos. Van a llamar la atención. Si ustedes van. Con una mochila tamaño baño. Con ocho mil cosas. Que no tiene ningún sentido que lo lleven a la ciudad. Porque acuérdense. Y lo voy a volver a repetir. El EDC. El Everyday Carry. Es algo que les tiene que ayudar a ustedes. A llegar. A su casa. Una cosa que no les estoy mostrando. Es mi celular. Porque es con lo que me estoy grabando. Y mi llave. Porque mi hermano se acaba de ir de casa. Y quedaron puestas en la puerta. En el llavero no tengo nada especial. Así que no valía la pena mostrarlo. Pero. Faltaba eso. Les decía. No necesitan llevar. Ocho mil kilos de equipo. Para un EDC. Un EDC tiene que ser algo. Simple. Que pase desapercibido. En ciudad. En el campo. Está bien que lleven algo así. Pero en ciudad no. Le van a llamar mucha atención. Mucho la atención a las fuerzas. Le van a llevar mucho la atención a los cacos. O sea. No. Tienen que pasar desapercibidos. Lo más posible. Ok. Otra cosa. Que les quiero comentar. Veo que hoy en día. Todo el mundo está interesado en ser preparo. Yo no me considero preparo. Tengo un par de. Disyuntivas con la filosofía preparo. Sin embargo. No me considero tonto a un preparo. Porque yo también me preparo para situaciones de emergencia. Que puedan llegar a pasar. Yo no considero que alguien que se prepara para situaciones de emergencia futuras. Esperando lo peor. Perdón. Calculando lo peor. Y esperando lo mejor. Yo soy una persona tonta. Me parece una persona muy inteligente. Es lo que hago yo. Pero ¿qué pasa? Lo que decía. Viene. Veo mucha gente interesada en ser preparo hoy en día. Primero. No vas a poder ser un preparo de la noche a la mañana. No es tan fácil. Vas a necesitar por lo menos un año o dos años de preparación. ¿Ok? Vos y tu familia. Tampoco puede haber un preper en un núcleo familiar. Y pretender que una sola persona pueda cargar con toda la familia. Chicos. Eso no funciona. No va a pasar. No les da el cuero. A nadie. A mí tampoco. Otra cosa. Que le pido a todos los prepers. De todos los grupos. De todos. Ustedes saben que yo estoy en casi todos los grupos de Argentina. Me encantan. Puedo tener mis diferencias ideológicas con un administrador. O diferencias de pensamiento con otro administrador. Pero no. Tal vez pueda discutir acaloradamente con alguno. Pero. Eso no significa que le voy a tirar en contra. ¿Ok? Yo soy así. Puedo discutir acaloradamente todo lo que quieran. Sin. Sacar otras cosas adelante. O sea. Me parece fantástico poder discutir bien. Con otra persona. Porque así uno puede intercambiar ideas. Lo que les quiero decir. Hace. A todos los prepers. A todos los que son prepers. Veteranos. ¿Eh? A todos ustedes les estoy hablando. Hace años. 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 Que gente como Emilio Rodríguez. Gente como Lean. Lean Preper. De Prepers. Del grupo de Prepers. Argentinos. Hace años que vienen tratando. De hacer. De hacer. De hacer. Reuniones. Reuniones. Para que nos conozcamos. Y nos podamos organizar. Como lobos solitarios. No van a llegar a ningún lado. Chicos. En serio. Se los digo. Van a quedar encerrados en su casa. Los van a rodear. Y los van a hacer pomada. ¿Y a quién le van a pedir ayuda? A nadie. Las reuniones. Seguramente no van a dar un grupo súper multitudinario de Prepers. Ojalá. Pero no creo que pase. Pero sí por lo menos. Les va a ayudar a estrechar círculos de confianza con otros miembros. Les puede pasar como me pasó a mí. Que tengo la suerte de que. Tengo. Yo tengo grandes amigos en este mundo. Y en el mundo de supervivencia y de Bushcraft. Pero. Lo tengo a mi amigo Nicolai. Que vive a 10 minutos de mi casa. A mi amigo el gringo. Que vive a 10 minutos de mi casa. Tengo a mi familia. Que vive a menos de 5 minutos de mi casa. ¿Ok? Son gente en la que puedo confiar. En la que puedo levantar el teléfono. Manotear mi handy. O lo que sea. Y pedir ayuda. Y sé que. No va a haber nada que impida que ellos lleguen hasta mi casa. O que si ellos me piden ayuda. Yo llegue hasta su casa. Tienen que. Ponerse las pilas. Dejar diferencias ideológicas de lado. Que son estúpidas. ¿Ok? Y. Ponerse. Y organizarse. Ni Leandro. Ni Emilio. Ni ningún otro administrador. Va a levantar un mango. Por hacer eso. ¿Ok? Sáquense esa mierda de la cabeza. Porque no existe. Esa gente está poniendo. Su tiempo. Su guita. Y el tiempo es muy valioso. Créanme. Porque yo podría en este momento estar rascándome. Mirando una película. Y estoy haciendo de este. Cuatro videos semanales. Para todos mis seguidores. Y toda la gente de los grupos. Para entretenerlos durante esta cuarentena. ¿Ok? Valoren eso. Por favor. Valórenlo. Porque. Va a llegar el momento. Que vamos a necesitar la ayuda. Y no la vamos a tener. Así que cuando pase esta pandemia. La próxima vez que. Emilio. O Lean. Diga. Che muchachos. ¿Qué les parece si vamos organizando una reunión? Prendanse. Pónganle ganas. No digan. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y. Se anotan como cuarenta. Y después van tres. No. Felicito a los tres que fueron. Pero. Sinceramente. El resto. Patético. Chicos. Acuérdense. La teoría del lobo solitario. No funciona. Van a sobrevivir. Ya. Yo sé muy bien. Que por mi cuenta. Yo solo puedo sobrevivir. Pero no voy a tener una buena calidad de vida. No a largo plazo. Si estoy con un grupo. Voy a poder tener una larga calidad de vida. Voy a vivir. En vez de sobrevivir día a día. ¿Ok? Acuérdense de eso. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan entendido bien. Lo que es el concepto del EDC. Versus lo que es un. Una mochila de 72. Dos horas. O un kit mínimo de supervivencia. Si están en el monte. Y. ¿Va a tardar el lunes? Tienen otro video.